Ya no quiere guardar sus cicatrices, no quiere que le hablen más de amor Por mucho tiempo fueron noches tristes, vivía refugiada en el dolor Al no cuidarla como se merece, y un día lastimarle el corazón Ella no resistió y me dijo vete, y aquí sigo esperando su perdón No te dejaré, no, 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 por más que tú me digas, no, no Baby solo vuelve que yo sé que tú lo sientes y no te dejo de amar, no, no, no Baby sabes lo que sientes, conmigo no te arrepientes Pues pasamos muchas cosas, y yo soy quien te provocan Y dime tú que lo que quieras, nena, que le escriba canciones y poemas No te dejaré, no, 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 por más que tú me digas, no, no, no Baby solo vuelve que yo sé que tú lo sientes y no te dejo de amar, no, no, no Sigo estando arrepentido, quiero que vuelvas conmigo Todo será diferente, sabes que te necesito, y dime tú que lo que quieres, nena Que le escriba canciones y poemas, y no te dejaré, no, 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 por más que tú me digas, no, no Baby solo vuelve que yo sé que tú lo sientes y no te dejo de amar, no, no, no Y no te dejaré, no, 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 por más que tú me digas, no, no, no Baby solo vuelve que yo sé que tú lo sientes y no te dejo de amar, no, no, no Baby solo vuelve que yo sé que tú me digas, no, 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 no